muy bien muchas gracias muy buenas tardes noches ya bienvenidos a la segunda sesión ordinaria de las comisiones unidas de puntos constitucionales iniciativas ciudadanas y la de asunto político electorales hoy tal como lo marca el reglamento el diputado temisto que les villanueva ocupará la secretaría de estas comisiones unidas derivado del anterior le pido atentamente que proceda a pasar lista de asistencia y nos ayude a verificar la existencia del cuórum para iniciar esta sesión claro que sí muy buenas tardes a todas y todos por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia por la comisión de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas diputado diego orlando garrido lópez dio garrido presente diputada sirce camacho bastida diputado jose de jesús martín del campo castañeda diputado fausto manuel zamorano esparza amorando presente diputado roy fit torres gonzález diputado nazario norberto sánchez diputado gerardo villanueva albarrán gerardo villanueva presente diputado alberto martínez urincho diputado jorge gaviño hambriz gaviño presente por la comisión de asuntos políticos electorales el de la voz de místocles villanueva presente diputada maxta iraís gonzález carrillo gonzález carrillo presente diputado ricardo rubio torres rubio torres presente diputada esperanza villalobos pérez esperanza villalobos presente diputada alicia medina hernández alicia medina presente diputado jose octavio rivero villaseñor diputada yuriria yala zúñiga diputado diego orlando garrido lópez allá la zúñiga presente perdón me acaban de dar acceso gracias diputada diputado diego orlando garrido lópez yo garrido presente diputada gabriela quiroga anguiano quiroga anguiano presente diputado presidente por la comisión de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas hay seis diputadas y diputados y por la comisión de asuntos políticos electorales nos encontramos ocho diputadas y diputados hay cuoros muchas gracias diputado se abre así la sesión en segundo lugar me gustaría solicitar la secretaría de lectura del orden del día y en el mismo acto someter la votación por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al orden del día punto número uno lista de asistencia y declaración de coro punto número dos lectura discusión y en su caso aprobación del orden del día punto número tres lectura discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior punto número cuatro lectura discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las comisiones unidas llámale a este camarada de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas y de asuntos políticos electorales del congreso de la ciudad de méxico segunda legislatura en materia tres de tres contra la violencia de género punto número cinco asuntos generales se pone a su consideración el orden del día si existe alguien en contra de su aprobación atentamente le solicitamos lo manifieste de no haber nadie en contra queda aprobado el orden del día diputado presidente gracias diputado villanueva por favor puede silenciar su micrófono adelante presidente gracias por ahí alguien tiene abierto su micrófono efectivamente creo que es el diputado villanueva gerardo villanueva bueno si si es que no puedo y está el de los tamales no puedo creer nos pueden inhabilitar su micrófono por favor ya que tercer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior sin embargo al ser del conocimiento de todos y todas los de todos los presentes por haberse distribuido con anticipación solicito a la secretaría someter a consideración la dispensa de su lectura y en el mismo acto someterlo a votación por instrucciones de la presidencia someto a la consideración de ustedes la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior si alguien está en contra de la dispensa a favor de manifestar de viva voz aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior gracias diputado siguiente punto del orden del día tenemos la lectura discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las comisiones unidas de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas y la de asuntos político electorales del congreso de la ciudad en materia de tres de tres contra la violencia de género que atiende las iniciativas presentadas por las diputadas gabriela quiroga anguiano del prd y marta vilaventura de morena les pido que manifieste de viva voz si alguien está en contra de dispensar la lectura de este dictamen en tanto que el proyecto fue remitido con anticipación si nadie está en contra de la dispensa bueno hacemos la dispensa de la misma y me permito en uso de la voz comenzar a explicarles el contenido de este dictamen rápidamente el objeto de este dictamen es el de abonar la lucha contra la violencia de género que ningún violentador ningún abusador ningún deudor alimentario llega a ocupar espacios de poder ni en el legislativo ni en el judicial ni en el poder ejecutivo local ni por supuesto tampoco en ningún órgano autónomo de la ciudad de méxico homologando así con este dictamen nuestro texto constitucional local con el texto de la constitución federal y por supuesto también atacando en específico la violencia que es ejercida por funcionarios o ex funcionarios públicos pues estos aprovechan sus cargos a veces como un escudo protector para generar redes de complicidad de encubrimiento de impunidad que afecta gravemente a las mujeres los derechos políticos y electorales de las mujeres deben estar garantizados y deben de poder ser realizados libres de violencia de cualquier índole por otra parte también se busca que hombres agresores acosadores sexuales e irresponsables con su paternidad puedan ocupar cargos de elección popular ya que va en contra de los valores que estos puestos tan honorables representan también el gobierno debe de garantizar el cumplimiento de estos derechos así como castigar a los infractores y seguir luchando por una ciudad de igualdad para todas y todos sus habitantes tampoco quiero omitir señalar que se ha considerado en esta versión final las observaciones de los diputados nacer en norberto del diputado roy fit torres del diputado uricho y parcialmente el diputado uricho toda vez que él solicita un cambio en el término de sentencia firme por el término de sentencia ejecutoriada sin embargo en la constitución federal se habla de sentencia firme y no de sentencia ejecutoriada de esta forma con esta gran reforma se pide para ocupar un cargo público el no haber sido condenada o condenado con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexual el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar por violencia familiar equiparada o doméstica violación a la intimidad sexual por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa así lo que estamos haciendo en este dictamen es hacer prácticamente un una copia un símil de la reforma federal reforma federal que ya pasó por el tamiz de la suprema corte de justicia que ya fue controvertido también esta reforma a nivel federal ante la corte y la corte en diversas acciones de inconstitucionalidad ha soportado la validez de este texto tal cual lo acabamos de leer porque lo estamos prácticamente copiando de lo local de lo federal a lo local en tal sentido ponemos a consideración de todos esta gran reforma constitucional para elevar así a rango constitucional la ley de tres de tres y de esta forma ayudar coadyuvar desde legislativo en esta lucha contra la violencia contra la violencia contra las mujeres si alguien desea hacer uso de la voz abrimos el micrófono sí presidente gabriela quiroga está levantando la voz está levantando la mano perdón el diputado jorge gabillo también alguien más adelante diputada gracias diputado presidente saludo con mucho gusto a quienes están presentes en esta sesión de comisiones unidas me parece que es importante este paso que se da en la ciudad para poder generar esta blindaje de las instituciones ante cualquier perpetrador y violentador de mujeres y de infancias no niego que me hubiese gustado que el congreso de la ciudad de méxico como es característica en la ciudad hubiésemos tomado esta esta decisión desde hace mucho tiempo esta iniciativa la presenté desde el dos mil veintiuno y es hasta este momento en el que se da este dictamen hubiese sido bueno que la la ciudad fuera esta ciudad de vanguardia punta de lanza en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres se da el día el día de hoy sin embargo esto no quiere decir que no sea una victoria para las mujeres quiero decir que como parte de mi agenda legislativa de manera prioritaria no solamente como mujer y como legislador así como integrante del partido de la revolución democrática jamás daremos un paso atrás ni jamás cederemos en nuestra insistencia para poder combatir todos los tipos de violencia hacia las mujeres y las infancias agradezco muy profundamente la actitud de los presidentes de las comisiones que el día de hoy estamos aquí para poder sacar este dictamen adelante agradezco de antemano en el voto a favor y decirles que las mujeres de la ciudad estaremos muy atentas de lo que sucede que este dictamen dice sentencia firme pero que estaremos atentas de que cualquier agresor aunque no tenga sentencia que quiera intentar acceder a un cargo de representación a un cargo a los gobiernos para manifestarlo y para también utilizar este este poder que tenemos las mujeres para poder impedirlo entonces muchas gracias es cuanto muchas gracias adelante diputado gaviño y muchas gracias bueno en primer lugar este desde luego quiero felicitar a las personas y las legisladoras particularmente a la diputada quiroga por haber efectivamente presentado con toda antelación una iniciativa que pone el punto en las ies de lo que respecta a los aquellas y aquellos que presentan violencia de género y esto pues efectivamente pues es digno de de felicitación sin embargo la el decreto como se está planteando desde luego no cumple con lo que está establecido en la constitución de general y queda muy abajo de lo que ordena la propia constitución yo tuve la oportunidad de presentar y adicionar una iniciativa el 9 de agosto del 2023 sobre el mismo tema hablé yo con y mi gente con el secretario técnico para que se adicionara en el dictamen y pudiéramos perfeccionar pues el dictamen que ahora nos ocupa sin embargo no se tomó en cuenta estos puntos de vista y que deja fuera a muchísimas personas que deben de ser protegidas a diferencia del sentido de del dictamen la iniciativa que presenté planteó adicionar un solo artículo uno solo que contiene una regla general sobre la imposibilidad del ejercicio de cualquier cargo público en la ciudad cualquier cargo público en la ciudad acorde a la reforma del artículo 38 de la constitución federal en vez de reformar ocho artículos como lo hace el dictamen que reiteran la misma prohibición por cada uno de los poderes y organismos autónomos no obstante que se reitera ocho veces no alcanza a cubrir a todo el servicio público como lo ordena la constitución política de los estados unidos mexicanos dejando fuera a niveles debajo de los titulares como el poder judicial por ejemplo en el poder judicial como está la reforma sólo se dirige a jueces y magistrados y también a titulares de organismos autónomos y alcaldías y la regla que se quiere implementar en estos ocho artículos no se encuentra apegada a la fracción 7 del artículo 38 de la constitución en vigor reformando y reformado el artículo que señalo el 29 de mayo del 23 y que estableció la obligación de los congresos locales para armonizar su legislación acorde a la misma es decir la constitución general de la república su artículo 38 ordena a todos los congresos que se reformen las constituciones los este para armonizar la legislación con la constitución y aquí en este momento no lo estamos haciendo porque quedamos muy abajo del tema es decir solamente prohibimos por ejemplo a los jueces y magistrados este poderse ser nombrados cuando hacen ese tipo de violencias pero no a todos los demás deja fuera los supuestos de prohibición relativos a sentencias firmes por delitos contra la vida y la integridad corporal violencia familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual entonces por todos esos motivos yo este pues anuncio mi voto en contra porque estamos hablando de que esta reforma no obstante que trata de cambiar ocho artículos en lugar de uno solo no está contemplando los mínimos minimorum que señala la constitución general de la república estamos hablando de que solamente por ejemplo habla de los jueces magistrados titulares de las alcaldías y titulares de los órganos autónomos y todos los demás servidores públicos que son la mayoría quedan fuera entonces este pues anuncio mi voto en contra reitero yo intenté pues a través de una iniciativa que se pudiera contemplar lo que señala el artículo 38 fracción 7 de la propia constitución pero no no se está adicionando de esa manera ese sería mi comentario ciudadano diputado presidente solicito por favor al equipo de sistema que puedan sumar al diputado urincho que se encuentra en la sala de espera gracias 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 a alguien más desea hacer uso de la voz diputado Garrido diputado Quiroga diputado Fausto Zamorano y y ahorita yo también haré uso de la voz para dar respuesta a algunas observaciones que ha hecho el diputado Gaviño adelante diputado Quiroga sí es importante que más que anunciar un voto en contra eh dado Gaviño que pudiéramos hacer en esta comisión lo que corresponde hacer y no solamente tentarnos eh conectarnos para votar a favor o en contra sino poder generar que este dictamen eh salga salga bien y salga como como queremos las mujeres es decir que ningún en ningún nivel de gobierno en ningún espacio mayor o menor haya la posibilidad de que un agresor se cuele a la administración eh a la ejecución del poder entonces eh yo invitaría a que eh pues hagamos lo que corresponde en esta en esta comisión que no desaprovechemos la oportunidad que se tiene de poder sacar adelante este dictamen de poder armonizar y este de hacer las observaciones y que eh que se que sean necesarias para poder tener un dictamen a la altura de las de lo que las mujeres estamos exigiendo entonces eh que no abdiquemos en esta en esta sesión de de nuestra labor ¿No? Entonces es es cuanto. Gracias adelante diputado Fausto. Sí, me parece que como dice la la diputada este y precisamente por eso nosotros vamos a estar en abstención en tanto no se redicte esta cuestión yo creo que la redacción es importante para mejorarla con una a través de una buena revisión porque el tema es muy importante del cual estamos pues este seguramente vamos a estar estamos a favor pero la si no lo si lo votamos ahorita como está ahorita este no no ayudamos en 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 nada entonces vamos a este yo creo que vamos a estar en abstención hasta que no se corrija como dijo el el diputado Gaviño. Gracias. Bien, si me permiten dar contestación a lo expuesto también por el diputado Gaviño. En principio sí, efectivamente, estamos modificando diversos artículos. El artículo veintisiete constitucional para que los partidos políticos implementen mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Una propuesta, una redacción hecha por la diputada Quiroga que no contempla la constitución federal que es una innovación en esta reforma para efecto de que también obligamos a los partidos políticos locales, a los institutos políticos a justamente hacer estas acciones para sancionar, erradicar, prevenir, atender la violencia política en razón de género en sus institutos políticos. Modificamos el artículo veintinueve para que no lleguen al poder de ocupar una curul del Congreso de la Ciudad personas que han cometido este tipo de delitos con sentencia firme. Reformamos también el artículo treinta y dos para que no ocupe la jefatura de gobierno este tipo de personas que han cometido estos delitos. Reformamos el artículo treinta y cinco para que dentro del Poder Judicial no existan jueces o magistrados con esta calidad de abusadores o violentadores. Reformamos el artículo cuarenta y cuatro para que en la Fiscalía General de Justicia en materia de Procuración de Justicia también se dé este impedimento. El artículo cuarenta y seis para que los organismos autónomos también se den el impedimento cuando se nombre a titulares de consejeras y consejeros electorales para que no haya alcaldes o alcaldesas que hayan violentado a mujeres o o concejales que hayan tenido este antecedente delictivo. Asimismo, para el titular de los del Sistema de Fiscalización Superior, también estamos haciendo la reforma en el artículo sesenta y dos y nosotros lo que buscamos con la reforma es integrar las dos propuestas de la titulada Quiroga de la diputada Marta Ávila para justamente fusionarlas conforme sobre todo a lo que está dispuesto por la Constitución Federal. Me parece que podemos avanzar en la votación a favor del dictamen en estos términos y en todo caso pensemos en una reserva que pueda ser llevada a pleno y que en la cual podemos platicarla pero ya aprovechar de una vez lo que nos ha costado mucho trabajo que es tener siquiera quórum en estas comisiones unidas, aprobar el dictamen así y ya en pleno démonos el tiempo necesario para no ir a votar en abstención o en negativas y en el pleno sí irnos a votar todos en unanimidad, sobre todo por el fin último que representa esta reforma que es un mandato constitucional federal y por supuesto una exigencia social de los colectivos feministas pero más allá de los colectivos de las mujeres que día a día sufren de violencia en nuestra capital me parece que podemos avanzar en el voto a favor de esta redacción propuesta en donde ya incluye a diferencia de lo que comentaba el diputado Gaviño si incluye por supuesto la los delitos contra la vida contra la integridad corporal contra la libertad de seguridad sexual contra el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar por violencia familiar equiparado doméstica por violación a la intimidad sexual por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa es decir todos los tipos tipos penales que contempla la reforma constitucional federal lo estamos contemplando en lo local de esta forma podamos avanzar si la visión del diputado Gaviño es no reformar ocho artículos sino solamente hacer una reforma en uno para que englobe a todo servidor público pensémosla y vayamos en todo caso a pleno con una reserva en ese sentido si están de acuerdo las diputadas promoventes la diputada marta ave la diputada quiroga los demás grupos parlamentarios podamos transitar así en todo caso en pleno pero no desaprovechemos la oportunidad que implica votar esto en comisiones unidas por la dificultad que siempre representa tener quórum y estar sacando este tipo de dictámenes de reforma constitucional veo levantada la mano insistentemente la diputada quiroga por supuesto diputada quiroga después el diputado la diputada maxta gonzález el diputado jorge gaviño sí diputado barrido gracias yo solamente quiero generar pues eco de esta de esta situación me parece que guango favor nos hacen a las mujeres y votan en abstención o votan en contra con mucho respeto lo digo porque nosotros podemos agotar esta esta comisión esta sesión para lo que es y me parece que de manera con con consensos con con diálogo podemos generar si alguien tiene alguna situación más que sumar y que fortalezca el dictamen por supuesto que que mediante reserva en el en el pleno pero no desechar este esta posibilidad de sacar adelante este dictamen que me parece que viene de una iniciativa o varias iniciativas que tratan de proteger los derechos de las mujeres pero de hacerlo de manera integral entonces este si lo quiero decir de manera muy muy respetuosa su voto en contra diputado gamiño no nos sirve el voto en abstención del diputado fausto tampoco nos sirve y tampoco contribuye entonces de manera muy respetuosa muy sensible quiero decirles que que por favor no 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 echen en un saco esta posibilidad de poder tener los votos que esta que esta comisión necesita y hacerlo de manera conjunta es cuanto pues diputado muchas gracias diputado presidente pues en el mismo sentido de la de la diputada ravi quiroga ya lo ya lo mencionaba hace unos minutos que esta iniciativa nace desde el dos mil veintiuno estamos a dos años en el que se está hablando del tema entiendo que consideren que hacen falta algo por incluir que como bien ya lo mencionaron se puede llevar a una reserva al pleno en ese mismo sentido pues podemos comprometernos también nosotros como integrantes y desde el grupo parlamentario para robustecer esta iniciativa pero también el solicitarles el llamar o hacer un llamado a las y los legisladores a que no desechemos y no demos un voto en abstención o en contra porque ha sido una lucha que evidentemente hemos venido dando las mujeres a lo largo de esta legislatura y estoy segura que de legislaturas anteriores entonces considero que hay un avance en esta iniciativa y si hay cosas pendientes o que ustedes consideren que se pueden robustecer pues que lo llevemos a la reserva al pleno aún hay tiempo tienen muy bien detectado por lo que entiendo lo que hace falta y considero que en una reserva en el pleno se podría dirimir y se podría llegar a un consenso sin embargo como está trabajada la iniciativa considero que es un avance en el cual podemos también dejar un antecedente de lo que está haciendo esta legislatura en pro de la lucha que hemos tenido las mujeres a lo largo de estos años entonces yo de igual manera me sumaría a la petición que hace la diputada gabriela quiroga para que podamos sacar en un consenso este dictamen y lo que sea que se tenga pendiente lo podamos llevar al pleno para que o la finalidad es que podamos tener esta seguridad las mujeres también en los derechos que hemos venido luchando a lo largo de los años entonces yo apelaría a la decisión de los diputados para que podamos llevar reservas al pleno y pues también comprometernos a que si hay algo pendiente lo podemos trabajar y también las mujeres lo podemos lo podemos subir a pleno no inclusive en conjunto con ustedes pero también para mi consideración sería un retroceso que en este momento por esos pendientes que se pueden dirimir en una reserva pues estemos votando en abstención o en contra algo que lleva una lucha de dos años pendientes sabemos que tenemos muchos no hay que decirlo no hay que ir a más sesiones el día de hoy estuvimos casi una hora esperando para que se pudiera generar el quórum y estuvimos a punto de no tenerlo entonces si ya estamos aquí conectados y ya ha habido un avance pues terminémoslo llevémoslo a reserva pero no desechemos esta este trabajo que han hecho tanto la diputada gaby quiroga como la diputada marta ávila en un tema trascendental para para todas también la lucha de las mujeres entonces ya mi solicitud diputado gabiño adelante si muchas gracias miren fíjense nada más el lo que estamos proponiendo yo yo primero propondría lo siguiente para yo he estado aquí pendiente este pues el tiempo necesario para estar haciendo coro para mí lo más sencillo era pues no no este no asistir y votar en contra o en abstención en el pleno mi voto es absolutamente razonado a favor de la lucha de las mujeres y lo estoy así tan es así que mi si ustedes revisan mi iniciativa es conteste a lo que ustedes están planteando de ninguna manera está en contra de eso pero simplemente lo estamos haciendo completo como marca la constitución general y no parcialmente fíjense lo que le estoy comentando así como está solamente estaría obligando a revisar estos temas a los titulares de las alcaldías es decir estaríamos haciendo una reforma para 16 personas y no para todo el universo de servidores públicos de las 16 alcaldías estaríamos haciendo una reforma para los jueces y magistrados pero no así para todo el conjunto de servidores públicos que implica el poder judicial no se trata de una reforma de una de un este de una reserva solamente para para llevar al pleno no este lo que estamos nosotros planteando es corregirlo aquí es más yo propongo lo siguiente para que vean que si estamos proponiendo cosas serias no hagamos o sea porque además se están ofreciendo ocho ocho reformas constitucionales cuando se puede meter una sola y que y que abarque a todos los servidores públicos a todos los servidores públicos estamos hablando de miles y miles de personas y no 16 en el caso de las alcaldías y no los titulares de los órganos autónomos y no todos los servidores públicos de los órganos autónomos entonces yo propongo lo siguiente mantengamos este en permanente esta esta comisión estas comisiones unidas mantengamos permanente y regresemos mañana pasado en una semana corregida el el texto con el con todos los planteamientos que han hecho las diputadas inclusive sin inclusive sin sin analizar mi iniciativa esto no importa no importa el tema quien haya propuesto las iniciativas las iniciativas como lo están dictaminando corrijamos el tema del texto abarquemos la la universalidad de servidores públicos y entonces si llevémoslo al pleno pero mi voto no va a ser para 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 prohibir a 16 personas en la ciudad que son los titulares de las alcaldías cuando podemos hablar de miles de personas que son todos los servidores públicos de cada una de las alcaldías entonces este yo creo que si van a ustedes a coincidir conmigo cuando revisen cómo está el texto cuando se habla de titulares de órganos autónomos cuando se habla de titulares de alcaldías y no 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 va dirigido nada más a ellos debe ir dirigido como habla de la constitución general a todos y todos los héroes públicos de todos los órdenes de gobierno entonces este no es una reserva nada más porque entonces yo tendría que presentar ocho reservas cada uno de los artículos para aglutonar en una reserva imagínese usted estar haciendo esto en el pleno cuando necesitamos cuarenta y cuatro votos para aprobar una una reforma constitucional mejor este aquí en las comisiones todos los que estamos aquí reunidos en este momento este de 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 vamos a darnos unos unas horas de trabajo no muchas este y y traigamos aquí esta esta misma iniciativa reformada y aprobamos lo todos ese sería mi punto de vista pero así como está el dictamen yo no podría desde el punto está técnico desde el punto de vista de convicción pues aprobar una cosa que está incompleta y que está incompleta por miles de personas no solamente estamos hablando de una reserva sencilla estamos hablando de analícenlo así si hablamos de titulares de alcaldías estamos hablando de seis personas en la ciudad si hablamos de titulares de órganos autónomos cuántos órganos autónomos hay en la ciudad estamos hablando de los titulares y los demás servidores públicos pues todos se quedan sin sin la reforma por más que hablemos de ocho artículos en lugar de uno que pudiera abarcar a todos ellos ese eran mis comentarios y y ya no los canso más gracias gracias diputado miren para darle celeridad a esto y solución si lo si lo si continuamos la sesión y lo sometemos a votación no vamos a lograr los seis votos mayoritarios que necesitamos para aprobar la reforma en virtud de lo eh de del anuncio que ha hecho el diputado Gaviño y el diputado Fausto en todo en todo caso lo que propongo es que se damos que busquemos llegar a un acuerdo declarándonos en sesión permanente y podamos mañana platicar en el pleno con el diputado Gaviño con documento en mano haciendo un comparativo para que veamos qué redacción pueda quedar en todo caso porque si ahorita nos vamos a votar simple y sencillamente no vamos a tener la la mayoría calificada que requerimos para aprobarlo entonces pues yo por mi parte podría ceder para irnos en permanente y darnos unos días para platicar el tema con el diputado Gaviño eh haciendo eh lo necesario para que se pueda aprobar entiendo que el diputado Gaviño dice no reformemos ocho artículos con uno solo y englobamos todo lo cual también podría ser técnicamente correcto nada más que si queremos hacer eso también hay una implicación global eh mayúscula que no estamos atacando los puestos de poder los puestos de representación lo que también estamos atacando desde el que limpia eh y barre alguna institución pública no desde el barrendero desde el basurero desde eh cualquier puesto mínimo que que se les venga a la mente hasta el de diputado que ocupa una curul o el titular de un órgano o el de jefe de gobierno si platiquémoslo en todo caso eh y en todo y en todo caso si alguien no tiene otra consideración votemos la comisión que se quede en permanente para poder transitar con el diputado Gaviño con el diputado Fausto mejores consideraciones diputada Gavit la escucho Sí este diputado yo entiendo y agradezco la la intención de mejorar lo que se tiene en el diputado Gaviño por supuesto que todo lo que fortalezca el dictamen será bienvenido nada más que hemos pasado casi toda la legislatura sin sacar este tema y para mí eso sí es una preocupación si es una preocupación porque no ha sido prioridad para nadie no ha sido prioridad con toda honestidad lo digo y sin 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 herir de susceptibilidades y de manera respetuosa no ha sido una una prioridad ni para la comisión de de puntos constitucionales ni la para la de electorales o sea ha pasado un tiempo considerable para poder este sesionar esta y sacar este dictamen y yo lo que pediría pues es la certeza de que no vamos a tener que que no vamos a tener los votos necesarios para poder llevarla al pleno pero sí quisiera la certeza de que en este momento pudiéramos decir qué día vamos a sesionar bien pues este voluntad siempre hemos tenido por supuesto que la seguiremos teniendo incluso no como presidente de la comisión de puntos constitucionales sino también desde el grupo parlamentario del pan les digo que hay voluntad de sacar este dictamen lo más rápido posible declarémonos entonces en permanente platiquemos mañana en pleno y este pues el miércoles si se puede lograr el acuerdo mañana mismo pues el mismo miércoles sesionemos y nos comprometamos todos a conectarnos y sacar el dictamen diputada maxta antes de proceder a la votación de las de declararnos en permanente el deseo del uso de la voz muchas gracias diputado sí me parece bien el tema de los consensos hay que dimensionar también la propuesta que se está realizando que sin duda me parece importante sin embargo también mencionar que en el ámbito federal tampoco se pudo llevar a cabo por la dimensión de los cargos de los que se estaban hablando no en la diferencia de funcionarios públicos a servidores públicos como bien lo menciona el diputado gavi garrido puede ser vámonos a lo local puede ser un director de área puede ser un hud puede ser alguien inclusive más abajo entonces a mí lo que me preocupa es que se pueda llegar a una modificación a la ley pero por la dimensión de lo que estamos aprobando sea letra muerta y no se pueda llevar a cabo la verdad es que eso es lo que a me preocuparía me parece que en el tema de funcionarios públicos puede ser un avance un avance palpable un avance que en el hecho se pueda revisar y se puedan tomar las medidas y considero que en el mundo de servidores públicos estamos entrando en una letra muerta a la constitución y eso sería lo que más me preocuparía que si brillemos por modificar la ley pero en algo que no se pueda llevar a cabo de manera administrativa entonces yo lo dejo en la mesa indudablemente claro que estoy a favor de que pueda ir sobre todos los servidores públicos pero también que sea algo que pues se pueda llevar a cabo en la práctica y que eso lo podamos dejar como una estrellita dorada de algo que esto está haciendo realmente este congreso y no una simulación más de una modificación que no que no va a generar cambios eso es lo que yo dejaría en la mesa y de igual manera pues yo me sumo a que si lo vamos a hacer se pueda hacer cuanto antes para llegar a estos consensos creo que se han dado las batallas creo que las mujeres han pues si hemos y han dejado en este sentido esto razonable que se puede llevar a la praxis y ojalá que lo que aquí votemos sea algo que también se pueda llevar a llevar a la praxis es cuanto muchas gracias bien pues miren de verdad que en la comisión de asuntos políticos electorales podríamos tener la votación mayoritaria pero en la comisión de puntos constitucionales nos faltaría el voto mayoritario a favor del diputado Fausto y del diputado Gaviño en consecuencia para lograr consensos y mayor y un dictamen que satisfaga a todos propongo que se recabe la votación por si se considera que nos mantengamos en sesión permanente de esta comisión diputado eh secretario podría recabar la votación por favor claro que sí eh se realiza la votación para determinar la permanencia de esta sesión de manera indeterminada eh diputado Diego Orlando Garrido López a favor diputada Circe Camacho Bastida diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza Zamorano a favor diputado nada más diputado Roy Fitorres González diputado Nazario Norberto Nazario Norberto a favor gracias diputado Gerardo Villanueva Alvarrán Gerardo Villanueva a favor diputado Alberto Martínez Surincho Martínez Surincho a favor diputado Jorge Gaviño Ambrís Gaviño sí gracias diputado por la comisión de asuntos político electorales el de la voz de Místocles Villanueva en pro diputada Max Tairaís González Carrillo González Carrillo a favor diputado Ricardo Rubio Torres Rubio Torres en pro diputada Esperanza Villalobos Pérez Esperanza Villalobos a favor diputada Alicia Medina Hernández Alicia Medina a favor diputado José Octavio Villaseñor José Octavio Rivero Villaseñor diputada Yuriri Ayala Zúñiga Ayala Zúñiga a favor diputado Diego Orlando Garrido López Garrido Pro diputada Gabriela Quiroga Anguiano Quiroga Anguiano a favor diputado presidente el resultado son por la comisión de puntos constitucionales siete votos a favor cero en contra cero abstenciones y por la comisión de asuntos político electorales ocho votos a favor cero en contra cero en contra. abstenciones, se aprueba Muchas gracias secretaria, en consecuencia nos estaremos declarando así en sesión permanente, esperemos mañana lograr el consenso con el diputado Gaviño y con el diputado Fausto e inmediatamente sesionar en esas comisiones unidas, muchas gracias lo citamos en breve para continuar buenas noches buenas noches a todos buenos días, soy la diputada Guadalupe Barrón Hernández hoy presenté una iniciativa de establecimientos mercantiles el escenario a nivel nacional y en específico en la Ciudad de México son visibles los problemas de inseguridad y reconocerlos no nos hace más vulnerables sino que es un primer paso para diagnosticar la problemática y atenderla en beneficio de los habitantes de esta ciudad desde hace tiempo hay un fenómeno social que debe ser considerada una conducta delictiva me refiero principalmente a los casos de bares cantinas estamos tratando la problemática referente a que en esos establecimientos muchas veces los meseros ponen algunas gotas o alguna droga para los clientes se hace presente una tendencia que va en aumento de manera descomunal al servir bebidas alcohólicas adulteradas o bien alteradas con algún fármaco se propone modificar la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México y el código penal para el Distrito Federal con la finalidad de tipificar el delito de submisión química como un delito contra la vida y la salud de las personas por eso les pido su apoyo para avanzar con esta reforma que garantice la seguridad de todas y todos Congreso de la Ciudad de México Segunda Legislatura La Legislatura de la No Discriminación